Existen una serie de antiguas ciudades italianas ubicadas en la provincia de Frosinone, en la región del Lazio. Su fundación se atribuye, según la leyenda, al dios Saturno. Tras ser desterrado del Olimpo, Saturno habría encontrado refugio en estas tierras fértiles, fundando varias ciudades y difundiendo las artes y técnicas entre los humanos. Esta leyenda resalta la antigüedad mítica de la ciudad y su conexión con una divinidad del panteón romano. Además de la historia de Saturno existe otra leyenda fascinante sobre los muros ciclópeos que rodean Ferentino. Estas monumentales fortificaciones construidas con enormes bloques de piedra son atribuidas a los cíclopes, gigantes de la mitología griega con una fuerza descomunal, responsables de levantar semejantes estructuras. La presencia de estas murallas ha sido objeto de asombro durante siglos, contribuyendo al halo místico de la ciudad. Sin embargo no solo Ferentino sino varias ciudades de la región del Lazio están envueltas en esta leyenda. Según esta tradición ya legendaria en tiempos romanos, Saturno tras ser expulsado del Olimpo, fundó cinco ciudades fortificadas, todas protegidas por grandes murallas megalíticas construidas por los cíclopes. Otra historia atribuye la construcción de estos muros a los Pelasgos, que también habían construido los muros de Tirinto y Micenas. De acuerdo a algunos autores griegos como Tucídides, los Pelasgos eran una tribu muy antiguos, incluso anteriores al diluvio de Deucalion, una mítica figura equivalente al Noé bíblico. Es decir, en todas las versiones son anteriores a un mítico diluvio universal. Los ejemplos de construcciones megalíticas en lugares como Argos, Micenas y Tirinto, atribuidos a los Pelasgos, son impresionantes por su antigüedad y durabilidad. Estas poblaciones prehelénicas construyeron muros con grandes bloques de piedra que a menudo presentan un encastre peculiar, casi como si fueran un rompecabezas. Algo similar a lo que se ha visto en muchas otras partes del mundo, como por ejemplo en Perú, en Isla de Pascua, en India, en India, en Croacia, en Turquía, en Egipto y varios otros lugares como Japón o China. A pesar de lo extraño de algunos de estos encastres, los bloques han permanecido inamovibles y han resistido terremotos a lo largo de los siglos, lo que habla de la increíble habilidad de estas culturas antiguas. Estas ciudades en Italia, conocidas por sus imponentes fortificaciones, son Alatri, conocidas por su acrópolis cuyas murallas ciclopias están formadas por enormes bloques de piedra ensamblados con una precisión asombrosa. Al igual que Ferentino, Alatri es parte del legado mítico de Saturno. Anáñi, ciudad conocida como la ciudad de los papas, también rodeada por muros ciclopios, su importancia histórica y religiosa se entrelaza con las leyendas antiguas de los cíclopes y la fundación de Saturno. Arpino es famosa por ser la cuna de Cicerón. Arpino conserva también muros megalíticos que refuerzan la creencia de que fue parte de las ciudades fundadas por Saturno y la ayuda de seres sobrehumanos. Yatina está situada en un entorno montañoso. Cuenta con restos de muros ciclopios que han sido objeto de especulación sobre su origen y su conexión con los cíclopes y los gigantes. El desgaste y la erosión que se observan en estos muros revelan un pasado milenario y una antigüedad insondable. Ferentino, conocida en la antigüedad como Antino, es una de las cinco ciudades fortificadas por Saturno, cuyas enormes murallas parecen ser obra de los cíclopes. Según algunas leyendas, hermanos del dios y capaces de levantar estructuras tan colosales como estas. Estas ciudades, todas caracterizadas por el uso de grandes bloques de piedra en sus muros, están todas vinculadas a Saturno, quien se dice que gobernó la región antes de su destierro final. Según esta leyenda, Saturno fundó estas ciudades para escapar de la ira de Júpiter o Zeus en la tradición griega, estableciendo una civilización próspera y difundiendo las artes y las leyes entre los hombres. Saturno o Saturnus en latín es el dios de la agricultura y la cosecha en la mitología romana. Fue identificado en la antigüedad con el titán griego Cronos y los mitos de ambos a menudo se entremezclan. Los griegos consideraban al cielo como el más antiguo de los titanes y lo llamaban Urano. Homólogo del dios romano Caelo, del firmamento y de la diosa romana Telus Oterra, Gea en la mitología griega. De ellos nacieron varios hijos, entre estos Cronos o Saturno. Cronos, temiendo una profecía que decía que sería derrotado por uno de sus hijos, decidió devorar a todos los hijos que tuviera con su esposa, Rea, que era conocida como Ops en la mitología romana. Sin embargo, Rea, desesperada por salvar a sus hijos, ocultó a Zeus o Júpiter mientras entregaba engañando a Cronos una piedra envuelta en pañales que él devoró pensando que era su hijo Zeus. Sin embargo, Zeus creció en secreto siendo ocultado en una cueva y ya en la adultez desafió a su padre liberando a sus hermanos Hades conocido como Plutón en la mitología romana y Poseidón conocido como Neptuno en la mitología romana. A quienes anteriormente Cronos o Saturno había devorado. Los tres hermanos hicieron la guerra contra los titanes en la conocida Titanomaquia, derrotando a Cronos y estableciendo el reinado de los dioses olímpicos con Zeus a la cabeza. En los relatos mitológicos, durante la edad de oro, los humanos gozaban de un estatus casi divino, compartiendo banquetes con los dioses y viviendo en igualdad. Sin embargo, cuando Zeus tomó el poder, puso fin a esta situación. En su nuevo orden, los dioses olímpicos liderados por Zeus ocuparon el lugar más alto en la jerarquía divina, residiendo en la cima del monte olimpo. Los titanes, derrotados y desterrados, quedaron relegados a un nivel inferior. Finalmente, los humanos separados de los dioses quedaron en la parte más baja de la jerarquía, con una clara distinción entre lo divino y lo mortal. Finalmente, en la versión romana, Saturno se refugia en el Lazio, donde enseñó a los hombres las artes de la agricultura y las leyes, inaugurando una era de prosperidad. Saturno, o Cronos, aunque hay algunas discrepancias entre las versiones romanas y griegas, había gobernado el mundo durante la mítica edad de oro. Y en recuerdo a esta antigua era de bienestar para los humanos, los romanos, celebraban unas fiestas llamadas Saturnalia, correspondientes al solsticio de invierno. Estas comenzaban el 17 de diciembre, y con el tiempo se fueron extendiendo durante una semana completa, para culminar el 25. En estas celebraciones se invertían los papeles de amos y esclavos, se subvertía toda regla y se podía ignorar todo vínculo moral. Estaba permitido perder el tiempo y era costumbre intercambiar regalos. El 25 renacía el sol. Al adoptar el mitraísmo se celebró el sol naciente el día 25 de diciembre, que más tarde derivaría en la tradición navideña actual. Los historiadores actuales sitúan la construcción de estas ciudades, de estos muros ciclópeos alrededor del año 1000 a.C. Sin embargo, el debate continúa. Otros sugieren que podrían ser anteriores al período romano, y están relacionadas con civilizaciones pre-romanas, como los pelasgos. Los pelasgos, según los mitos griegos, eran un pueblo pre-helénico, de acuerdo a algunos autores, hijos de Deucalion, héroe del diluvio universal, mientras que otros los sitúan antes del diluvio de Deucalion, es decir, eran una tribu antediluviana. Es decir, una tribu antediluviana. Por otro lado, en la edad dorada de los romanos y griegos, hay algunas divergencias. Para los griegos, esto era antes del destierro de Saturno, y para los romanos, después del destierro de Saturno. Sin embargo, se habla de épocas míticas, remotas y ancestrales, muy anteriores. Luego vinieron los humanos de la edad de plata, después los de la edad del bronce. Allí vino el diluvio universal de Deucalion. Luego vino la edad de los héroes, que eran Hércules y los grandes héroes griegos, y luego la más degradada de todas las edades que era la nuestra, la edad del hierro. Sin embargo, cuando observamos estos muros, el desgaste y la erosión, parecen dar cuenta de una antigüedad mucho mayor a 3000 años. ¿Será posible que en esta ocasión los mitos y las leyendas tengan razón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!